Adam Nam fue confirmado por el Senado de los Estados Unidos como nuevo embajador ante el Ecuador. Adam Nam, de 48 años antes de la designación, era director del Departamento de Edificios en el Exterior, que se encarga de la administración de 3.500 embajadas, consulados y otras dependencias. No ha sido embajador antes, pero tuvo encargos diplomáticos en Pakistán, Arabia Saudita, Colombia, República Dominicana y en los Balcanes. La embajadora de Ecuador en Washington, Natalie Sely, se congratuló por la designación y aseguró que culmina el proceso de normalización de relaciones diplomáticas que se rompieron a raíz de la expulsión de embajadores en abril del año 2011.